Hola, hola a todos amigos y amigas de YouTube. Les traigo el triste y nuevo caso de desaparición bastante similar al de la chilena Ilse Amorí Ujeda, el caso de la señora Fanny Moreno Rojas. Ella era una confeccionista de uniformes para colegios y estaba sobrellevando la pandemia con este trabajo de hacer uniformes para los colegios y tenía 60 años. Les venía hablando que es un caso bastante similar ya que su pareja, al igual que la pareja de Ilse Amorí Ujeda, este señor Juan Guillermo Valderrama, inicialmente la reportó como desaparecida. Veamos a ver qué pasó y cuáles son las similitudes de los dos casos. El 7 de abril la familia de Fanny la reporta como desaparecida. Ahora interrogan al señor José Carlos Ramírez Torres y él dice que ella se fue para donde un familiar en Acacias Meta y que abandonó el hogar. Ellos llevaban conviviendo juntos cerca de 8 años. Así es como Fanny iba a trabajar todos los días a su local de confecciones de uniformes para colegio y el 7 de abril desapareció. Ahora vamos a ver unas sorprendentes imágenes en donde se observa al señor José Carlos Ramírez en la noche del 7 de abril y madrugada del 8 de abril, más o menos a la medianoche, entre las 12 de la noche y las 12 y 26 de la noche, se observa que él en su carro, primero sale de la casa a buscar el carro, después entra a la casa en la parte donde está el carro, no hay cámaras y después sale cargando el cuerpo ya sin signos vitales de Fanny Moreno Rojas. Él inicialmente cuando fue interrogado por las autoridades dijo que no tenía nada que ver, que ya se había ido para Gigante Willa para Acacias Meta, que había abandonado el hogar y ante el interrogatorio y el video que acaban de ver, él finalmente confesó que Fanny Moreno Rojas él la había sacado de su hogar, la había llevado a una parte buscosa de la vía Cota y allí fue encontrada Fanny. Finalmente José Carlos Ramírez Rojas es capturado y tendrá que pagar por la desaparición de Fanny Moreno Rojas. Esperemos que le caiga todo el peso de la justicia.